CULTURA En Nueva York, entonces nosotros pues nos pusimos en contacto con los organizadores, llegamos allá a Nueva York con mucho esfuerzo, pero llegamos y este, pues todo estuvo muy bien porque participamos y la gente decidió que el mejor mole de Nueva York era un mole tlaxcalteca, que es el de nosotros, que es mole ayogui. Al concurso asistieron personas de los cinco condados de Nueva York. Los asistentes pasaron por cada una de las mesas en las cuales estaban los concursantes con los platillos que habían preparado. Todos los demás eran moles poblanos, de hecho los probamos nosotros, obviamente no podíamos saber si eran buenos y no los probábamos y todos eran moles dulces, moles, lo que es la característica del mole de Puebla y el de nosotros pues era un mole picoso y a la gente le gustó más el mole picoso que el mole poblano. Teresa Chicotén Catlara es la heredera directa de la receta y quien a base de constancia logró su objetivo. Pues mi mamá fue la fundadora de la receta, pero pues ya ella estaba de 92 años en la cual pues ya yo le tuve que preguntar para seguirlo haciendo yo, me dio su receta, pero después yo tuve que convertirlo en polvo. ¿Por qué motivo? Porque todos los moles, por lo que yo veo son muy grasosos. Entonces me puse a pensar y dije bueno pues cómo saldría si lo hago en polvo. Me costó un poco pero pues salió. Mole Ayowi, palabra que en lengua náhuatl significa fácil, se elabora de manera artesanal, ya se comercializa en algunos sitios de México. Con el concurso la expectativa es que llegue a Nueva York, menciona Gerardo Chicotén Catlara. La marca nace con la palabra Ayowi, Ayowi quiere decir en agua fácil y le ponemos fácil porque pues con esto realmente es muy fácil ya de hacer el mole. Lo único que hay que hacer es vaciar este sobre, esta bolsita con un poco de caldo de pollo y simplemente sazonarlo y después pues de acuerdo al gusto ponerle un poquito más de caldo de pollo para que tenga la consistencia deseada. El producto tiene muchas bondades, tiene características que el mercado actual no lo tiene y que consideramos que es un producto gourmet que potencialmente tiene mucho futuro. No contiene grasa, conservadores, condimentos y su fecha de caducidad es de más de un año. Las personas interesadas en contactar a los productores pueden contactarles vía redes sociales en la página Mole Ayowi o en su dirección calle Progreso número 88B segunda sección Papalotla Tlaxcala o el número telefónico 0122 22 63 41 23. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.